¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Cerrando bares al final acabamos dos de siempre Siempre todo el día con ganas Hoy acabo el día con ganas ¿Qué hay de malo en festejar? Por la mañana el sol me ciega en la ansia de libertad Estoy más cuerdo cuando el día ha terminado ya La noche es larga y me conecta con mi estilo animal Jamás encuentro los motivos pa' dejarla de amar Y a ver Se sabe cómo empieza pero nunca cómo va a acabar Ratito fuera del corral No me hacen falta muchos más motivos para una televisión No me toques la forma que ya me conozco No quiero que nadie me insista que ya me encargo yo De hacer lo que me gusta hacer ¡De hacer lo que me hace! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!